En esta bonita noche ya, directamente desde Valle de Texas. Seguimos con saludos, raza de Guanajuato, gente de Chihuahua, las razas de Zacatecas. ¿Dónde van a ser compadre, compadre? Hermosillos, saluditos especiales, gente de Nuevo León. Pero la raza de Tamaulipas, ¿dónde anda la raza de Tamaulipas en esta noche? Papaguito también, las grabaciones de Parranda, Zapatelo, bonito. Parranda, Zapatelo. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Y te quedamos rato, y más vamos de emoción, porque no es la voz, así que sigue el acordeo. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Vamos a bailar a todo el mundo, en un pie, 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 en un pie. Y hule, no, no, zapatear, no queremos de Parranda. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar, vámonos a zapatear. Puedes decir, de quitarme la bailar, donde querés ahí sentar. Zapatela de zapatela de bonito No más que chulada Que se levante esa polvadera Hay un rato Hay un rato Hay un rato